Una de las preguntas más repetidas en todos los vídeos que siempre hago de dropshipping es que si las estrategias que yo explico son aplicables para hacerlas en Latinoamérica. Muchos de vosotros que seguís mis vídeos y muchos de los que seguís mi canal sois personas que queréis emprender, que queréis empezar a generar dinero por internet con el dropshipping pero tenéis el impedimento de que vivís en Latinoamérica y pues las cosas son mucho más difíciles allí, los envíos son mucho más complejos allí y por ende hacer dropshipping es más complicado. Así que en el vídeo de hoy voy a traeros la solución a todos vosotros aquellos que seáis de México, que seáis de Argentina, que seáis de Panamá no os preocupéis porque en este vídeo os quiero enseñar cómo podéis empezar con el dropshipping y sobre todo y más importante con un almacén con envíos en 24 horas. ¿Qué tal familia? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo espero que estéis muy bien y volvemos a hacer un vídeo de dropshipping pero en este caso algo diferente ya que siempre como digo enfoco los vídeos en la gente que hace dropshipping en España la gente pues que somos de España o incluso la gente que hace dropshipping en otros países del mundo como puede ser Estados Unidos, Reino Unido pero no hemos hablado nunca en el canal sobre el potencial de hacer dropshipping en Latinoamérica porque efectivamente se puede hacer dropshipping en Latinoamérica se puede hacer dropshipping en México se puede hacer dropshipping sin ningún problema pero como todo lógicamente tiene sus puntos buenos, sus puntos malos pero yo en este vídeo os quiero traer una herramienta muy pero que muy potente que os va a servir a muchos de vosotros. Como siempre recuerdo que sorteo 100€ entre toda la gente que se suscriba al canal simplemente tienes que dejar un like a este vídeo, suscribirte y dejarme un comentario y así pues yo te voy a regalar 100€ para que emprendas tu primer negocio online. Entonces lo primero de todo que necesitáis si sois de Latinoamérica abriros una tienda de Shopify ¿vale? Es lo primero que vais a necesitar si queréis vender en Latinoamérica si queréis hacer dropshipping allí lo primero que tenéis que hacer es crearos vuestra tienda de Shopify con mi enlace para que os salga 3 meses por 1€ en vez de que os cueste 36€ el primer mes 36€ el segundo y 36€ el tercero os va a salir por 3€ los 3 meses que creo que está bastante pero que bastante bien así que bueno ya sabéis simplemente ponéis aquí vuestro correo electrónico le dais a iniciar prueba gratis y ya con esto tendríais vuestra tienda de Shopify creada entonces no voy a explicar lógicamente en este vídeo cómo crear la tienda y cómo hacer todo porque ya no sabéis sino que en este vídeo nos vamos a enfocar principalmente en el proveedor y os estoy hablando de Dropi Dropi es una empresa muy similar a la empresa con la que yo trabajo que ya sabéis que son Stocker Supplier pero la diferencia de Stocker Supplier es que únicamente están enfocados en España y en Portugal porque tienen su almacén en Madrid y hacen envíos a España y a Portugal por lo cual si a ti te interesa vender en España o en Portugal tienes el acceso a nuestro almacén también en la descripción con todos los productos en tendencia para vender envíos 24 horas y para vender también con contrarreembolso pero en este caso vamos a hablar de Dropi ¿vale? Dropi es algo muy similar tu mejor aliado logístico para tu e-commerce plataforma líder en soluciones como veis aquí pues son un aliado de e-commerce automatizan y optimizan por completo la logística de tus envíos desde la compra hasta la entrega nos adaptamos a la necesidad de tu negocio como veis aquí tienes tu dinero en 24 horas mejores tarifas del mercado plataforma amigable datos y métricas avanzadas de tu negocio bueno ya sabéis que básicamente lo que es es una solución para Dropshippers para que nosotros podamos hacer Dropshipping con sus productos podamos vender sus productos en Latinoamérica como veis aquí están en México en Panamá en Colombia en Ecuador en Perú y en Chile ¿vale? yo a nivel personal me he creado una cuenta porque quiero hacerme algún vídeo de algún experimento pues vendiendo en Latinoamérica y yo me la he creado en México porque creo que México es el país que a nivel económico mejor está de toda esta lista y por ello la gente pues tiene un nivel de vida un poquito más superior entonces el país donde por así decirlo más dinero hay entre comillas es donde vamos a empezar a vender y por eso hemos elegido México ¿vale? pero bueno podéis elegir estos países que habéis aquí México, Chile, Ecuador, Perú, Colombia y Panamá ¿vale? podéis vendir en todos esos países simplemente os iréis al enlace de la descripción le daréis a registrarse y elegiréis el país con el que os queráis registrar que ya os digo yo os recomiendo que lo hagáis en México ¿vale? de hecho aquí he buscado la información cuáles son las 5 economías más grandes de Latinoamérica y podéis ver que la segunda es México la primera es Brasil la tercera sería Chile la cuarta Argentina y la quinta Perú no sé cómo de actualizado está esto pero bueno nos interesa quedarnos con México Chile y Perú ¿vale? que son los que hemos visto que tienen por aquí ¿vale? entonces simplemente la daremos a registrarnos os crearéis una cuenta os elegiréis que sois Dropshippers y listo yo en mi caso ya tengo la cuenta así que vamos a iniciar ya lo estáis viendo en pantalla ¿vale? esto sería básicamente el panel de control de Droppy ¿vale? es básicamente pues como funciona y desde aquí vamos a controlar absolutamente toda nuestra tienda como veis por aquí vamos a poder ver los pedidos generados los productos que hemos vendido los productos que hemos entregado el total vendido y el dinero total que hemos generado ¿vale? aquí tenemos diferentes secciones y como veis desde aquí vamos a controlar en absoluto nuestra tienda lo primero de todo vamos a venirnos aquí al apartado de buscar productos ¿vale? y aquí pues donde vamos a acceder es a su catálogo de productos ¿vale? que esto es lo que nos interesa porque son productos que al final tienen en stock en México y por ello podemos venderlos en México con un envío realmente rápido ¿vale? podéis aquí filtrar el precio podéis filtrarlo de menos a más ¿vale? en este caso pues el precio está en pesos por lo cual es bastante importante que antes de empezar a vender cualquier producto de los que tengan aquí pues hagáis la conversión o en caso de que seáis de México pues no lo necesitáis ¿vale? pero en el caso de que seáis de España pues hagáis la conversión para pues saber más o menos de qué se trata y cuánto cuesta el producto que estáis vendiendo pero como veis aquí pues tienen un poquito de todo tienen productos en tendencia tienen auriculares tienen relojes inalámbricos tienen juguetes peines para mascota bueno pues tienen prácticamente pues todo lo esencial y todos los típicos productos que se suelen utilizar a la hora de hacer dropshipping la verdad que tienen un catálogo bastante amplio de productos además otra de las cosas que me gustan es que aquí te marca el stock que tiene de cada producto aquí te marca el precio que te va a costar aquí te marca el precio al que tú lo tienes que vender y bueno en general está bastante pero que bastante bien porque nos dan bastante información y bueno la verdad que tienen un montonazo de productos y luego desde aquí pues le daríamos a enviar a cliente y directamente pues yo creo que desde aquí podríamos hacer el pedido como veis aquí podríamos hacer contra entrega o pago anticipado ¿vale? que sería contar reembolso en este caso pago anticipado supongo que es dropshipping de que el cliente ya ha pagado su producto ¿vale? la verdad aquí es tan sencillo como poner los datos del cliente teléfono, email, pues dirección, estado, municipio, notas para el proveedor ponéis aquí toda la información el precio que lo habéis vendido, la cantidad y ya directamente le daremos aquí a procesar y yo creo que ya pues una vez hecho eso será tan fácil como venirnos aquí a mis pedidos y aquí en los pedidos pues veremos nuestros pedidos hechos de forma automática la verdad que están muy bien porque gracias a esto pues tenemos un proveedor tenemos envíos rápidos y sobre todo tenemos también el control absoluto de nuestros pedidos desde aquí he estado echando un ojo aliexpress como proveedor por ejemplo para la gente que es de latinoamérica y a lo mejor queréis hacer dropshipping en México sin irme muy lejos ¿vale? he buscado por ejemplo por aquí gafas y efectivamente o sea es una verdadera locura porque comprar cualquier tipo de producto en aliexpress por ejemplo vamos a ordenar por pedidos y vamos a buscar las gafas más vendidas que son estas ¿vale? más de 10.000 gafas vendidas y podemos ver que efectivamente el envío estando ya 20 de septiembre pone aquí que llegaría el 19 de noviembre por lo cual o sea tardaría dos meses y el siguiente envío que habría que pagarlo tardaría 15 de octubre estando a día 20 por lo cual tardaría prácticamente 25 días como poco ¿vale? o sea que sabemos ya que como mínimo los envíos se nos van a 25 días por lo cual es verdad que con esto tenemos un gran problema para hacer dropshipping en Latinoamérica viendo sobre todo los tiempos de envío tan largos que tenemos es por ello que creo que Dropy pues soluciona este problema y nos viene muy bien y lo bueno que tiene sobre todo es lo que os digo que tampoco es una plataforma muy complicada de usar luego por aquí tenemos mis interacciones y aquí supongo que podrás integrar tu página directamente si es un Shopify pues podrás sincronizar directamente tu página con tu cuenta de Dropy para tener todos los pedidos y tener todo vinculado luego desde aquí en el apartado de clientes pues tendrás todos los clientes a los que le has hecho pedidos desde aquí desde el apartado de mis pedidos pues controlarás los diferentes pedidos que vayas haciendo luego aquí en configuración también pues tenemos todo el tema de datos bancarios y demás aquí por arriba por lo que veo tenemos una wallet esto significa pues seguramente si vendemos contra reembolso y básicamente los que lo cobran por así decirlo en la empresa de envíos pues todo lo que tú hagas con contar reembolso te lo cargarán aquí arriba en la wallet y tú ya luego directamente te puedes mandar ese dinero a tu cuenta del banco ¿vale? está bastante bien luego por aquí como veis también tiene un apartado de marketing para hacer campañas de SMS de WhatsApp de email también tienen aquí para hacer automatizaciones luego aquí también tienen para hacer reportes que esto está bastante bien y por último pues aquí nos ponen un poco de información de las transportadoras o de las empresas de envío con las que están trabajando que en caso de que seáis de allí o que tengáis algo más de información pues aquí ya podéis ver las empresas con las que trabajan las diferentes sitios a los que llegan ¿vale? por ejemplo aquí veis que envían a Yucatán envían a Sinaloa envían a México envían a Aguascalientes y pues también con esto pues ya podéis seleccionar las zonas a las que hacéis envíos las zonas a las que no hacéis envíos así que nada la verdad que me ha parecido bastante interesante este almacén como veis aquí aquí tenemos también el cactus que este producto ya lo testamos en el canal tienen también como veis aquí la mini cámara espía que también la tenemos en nuestro almacén tienen diferentes productos que han sido winners muy buenos por lo cual viendo esto me alegra porque veo que están actualizando sus winners constantemente la mini inspiradora también que de esto hemos hablado en el canal varias veces o sea que tienen productos bastante actualizados y además una vez encontráis el producto que queréis vender y el que os gustaría si le dais aquí a detalle pues vais a poder ver las características del producto la garantía vais a poder ver el diferente stock que tienen el precio al que te sugieren venderlo y te dicen pues diferente información que necesitas saber sobre el producto que eso está bastante bien porque al final también notan información que nos viene muy bien a la hora de hacer nuestra landing page a la hora de crear nuestra página web a la hora de buscar contenido para nuestra página como veis aquí podéis también pedir una muestra para directamente un producto solo para hacer los creativos de TikTok para enviarle algún influencer para lo que necesitéis luego también como veis aquí tenéis generar formato de órdenes masivas por si en algún caso pues estáis vendiendo mucho y luego pues enviar a un cliente que esto ya lo que hemos visto pues de que directamente aquí rellenamos los datos del cliente y hacemos el pedido la verdad que está bastante pero que bastante bien me aparece una plataforma muy pero que muy chula que si sois de Latinoamérica y queréis empezar a vender allí pues creo que es una opción muy buena lo que pasa que al final como os digo vender en Latinoamérica tiene un punto bueno y tiene un punto malo vale allí el peor punto que tenemos vale es lógicamente pues que Latinoamérica son países que sufren de muchos problemas son países que sufren de mucha pobreza y de problemas en la política y es por ello que en muchas ocasiones pues nos puede costar más vender allí nos puede costar más enviar allí podemos tener más problemas a la hora de hacer contrarreembolso pues la gente puede no coger los pedidos pueden incluso llegar a robarte los pedidos o sea conozco gente que ha hecho dropshipping en Latinoamérica y pues pasan cosas muy locas pero lo que también es verdad es que al haber tantísima gente allí al haber tantísimo mercado los costes publicitarios son muy pero que muy bajos y es bastante más sencillo conseguir ventas vale lógicamente que luego esas ventas las conviertas ya también es trabajo tuyo de confirmación de llamadas de meter un whatsapp y de todo lo que hemos ya enseñado en el canal pero lógicamente también es importante que sepáis este punto y que sepáis que vais a conseguir ventas pero lógicamente luego todas esas ventas no se van a confirmar es por ello que tenéis que hacer un muy buen trabajo de confirmación de pedidos pero en general de verdad os digo que esto tiene muchísimo potencial para hacer en Latinoamérica además también teniendo en cuenta que allí el sueldo mínimo es muy diferente de los números que estamos viendo aquí allí con generar con una tienda 300, 400 incluso 500 euros al mes ya estás generando más de un sueldo mínimo mensual de esos países por lo cual creo que efectivamente es una muy buena opción para todos aquellos que viváis allí para todos aquellos que queráis hacer dropshipping desde Latinoamérica esta es vuestra opción así que familia sin más espero que os haya gustado este vídeo espero que lo hayáis entendido y sobre todo que os haya venido bien para todos vosotros que estéis interesados en el dropshipping si queréis vender en España si queréis vender en Portugal ya sabéis que tenéis mi almacén si queréis vender en México en Latinoamérica en Perú o en Chile pues ya sabéis que con Dropi lo vais a poder hacer y empezar a generar ingresos espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima chao chao familia chau 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 ch